A ver el pico aquí, oh, 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 no me puedo mover chicos, oh, ah, no me mata, el no me puede atrapar, no, es que la habitación se está inundando, oh, oh, Frankie Buen día camarada de YouTube, hoy vamos a jugar Finding Frankie, es un juego de terror en el cual tendremos que pasar distintos desafíos Descubriremos muchos secretos, así que quédate hasta el final, deja tu like y comenta, cuidado con Frankie Y no te olvides de visitar mi nueva canción de los Smiling Critters, esta canción seguramente sea la mejor canción de mi canal, así que necesito que vayas a verla Si llega un millón de visitas prometo traerte otra, así que escúchala Muy bien, ya estamos aquí, vale, estamos atrapados en una especie de habitación, vamos a avanzar, no, ah, es un elevador, no, no es cierto Dice, si estás viendo este video, es tu día de suerte Cuatro afortunados de todo el mundo han sido traídos aquí el mayor trampolín cubierto del mundo Parque acuático y de parkour, con más de tres historias de carreras de obstáculos parkour llenas de acción Este va a ser un espectáculo de juegos que nunca olvidarás He mencionado también que hay un pequeño premio para nuestro afortunado ganador ¿Cinco millones? ¿Cómo? ¿Cinco millones de pesos, chicos? ¿De pelucholares? No me lo creo, hermano, no me lo creo Hola, Deptu, Duke, ok Personajes, Frankie, Henry Hoodline Vale, hay tres personajes aquí Conoce a la banda, dice Como que es una especie de mapa, ¿no? La entrada en la plaza, el lobby principal, parkour, vale, 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 seis Fuera del servicio, fin de Frankie, ok Colores de las llaves Oh, interesante, a ver, vamos a ver el mapa, chicos, un momento ¿Y yo dónde estoy? ¿Se podría saber? Ah, sí, aquí estoy Ah, vale, entonces es como que uno, dos, tres, cuatro Ok, chicos, no entiendo el mapa Así que, oh, Dios, me asusté ¿Qué es esto? Un conejo Pulsa para interactuar Ala, me puse el traje, mira Tengo el traje puesto Por cierto, no sé si se dieron cuenta Pero aquí falta un cuadro, chicos Así que vamos a interactuar con esta alarma de incendio Porque quiero escapar No se puede, vale, entonces con esto Ok, circuito completado Se ha activado una puerta Aquí simplemente tenemos que ir hacia adelante, chicos Ojo Hola Frankie Oh ¿Qué es esto? Es una carrera Tres Oh, oh, chicos No, dos ¡Hala! Ya, ya empezamos fuerte Tenemos que correr Corre, 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 corre ¡Oh, Dios! What the fuck? ¿Qué? Se pone que teníamos que correr What, 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 what ¿Qué acaba de pasar? ¡Dios santo! Me timaron ¿Qué tenemos que hacer, chicos? No lo entiendo Oye, amigo ¿Qué está pasando? Mira, todos se arreglan Se alistan Ok, ok No, 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 no Yo no corro Yo no corro ¿Vale? Voy a esperar ¿Vale? Cuidado, 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 cuidado Va a asaltar el luna Y va a salir un monstruo de ahí ¡Se lo comió! Y ahora va por él ¡No! ¿Vale? Lo esquivo Lo esquivo Corre, 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 corre ¿Por aquí? No me acuerdo si era por aquí, chicos Ya, el monstruo ha desaparecido Tenemos que entrar por aquí Para entrenar el parkour O sea, que si no quieres perder Tenemos que venir por aquí, chicos Vamos a ello Igualmente, este lugar Está lleno de secretos Así que vamos a estar Investigando un poco La zona Ok, un poco de soda Por favor Quiero energía Para correr más rápido Dice parkour Traen corrias a las puertas Para abrirlas de una patada A ver ¡Eso es! A ver, por aquí, por allá Voy a subir Eso es, subimos Dice parkour Traen course O sea, vamos al lugar de entrenamiento Tutorial completo Vamos a ver, chicos Esto es para entrenar solamente Todavía no empieza nada Agacharse al correr Para deslizarse bajo la Los objetos ¿Cómo me agarro? No entiendo Ah, sí, así, así Ay, Dios Está difícil Y nos agarramos Eso es ¿Vale? Un televisor dice Mientras avanzas Pulsa espacio Para saltar Ok, le picamos a No sé qué hice Pero lo logramos, chicos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Sí We did it Eso es Volver al vestíbulo ¡Excelente, chicos! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Lo logramos! Vamos a regresarnos A la zona del principio Y ahora sí Esto ya no va a ser un entrenamiento Va a ser Un parkour lleno de monstruos Vámonos por aquí Miran Este se parece a ¿Quién dice? El personaje de Cuphead Que tiene una cabeza de dado Ah, no Pero es un carrito ¡Hola! ¿Vale? Le picamos Circuito completo Dice Parece que los otros concursantes Han muerto misteriosamente No estoy seguro de cómo ha ocurrido Pero bueno Aún estás aquí Franky no se siente como él mismo Hoy normalmente no va en juergas De asesinatos en masa No te preocupes Desafortunado concursante Todavía podemos hacer De esto una divertida aventura Para mayores Tal vez su mejor amigo Henry Hotline Sabe lo que le pasa Debería hacerle una visita Su habitación está justo arriba ¡Ah! Arriba ¿Y cómo subo, hermano? Busca Henry arriba Dice Ah, mira, ¿qué es esto? ¡Oh! Un peluche O sea, ganamos un trofeo Chicos Una especie de juguetes Rompedoros restantes Tenemos que romper Tres de estos Para poder subir Le pico a este Y yo creo que ya Nomás con este ¿Qué? ¡Ah! De tiempo De tiempo Vale Tenemos que hacerlo rápido Le pico Eso es Ahora por aquí Espera Antes de meterme por aquí Chicos Me gustaría investigar un poco la zona Rayos Me serviría muy bien un mapa En este momento Supongo que hay un solo camino Y es el camino de la victoria Vámonos por aquí ¡Adiós! Uy, creí que era un monstruo Es un cartel, chicos Como en Poppy Playtime De hecho Carteles por todos lados Ok, le piqué este botón Pero no sé para qué sirva Tecla llave necesaria Interesante ¿Hola? Llave, llave Llave, llave No hay llave, chicos No hay llave Ah, mira Puedo pasar ¿Qué es esto? ¿Un carrito? Este lugar no podía pasar antes Ok, le pica esto Vamos a brincar por aquí Vamos a picarla acá Eso es Brincamos ¡Ay! Eso Ok Y le picamos a esto Perfecto Se ha activado algo ¡Ándale! Esto se activó ¡No! ¿Qué fue eso? No vi nada Ah, ok Nos subió al piso de arriba ¿Verdad? O sea, lo logramos Está pasando todo tan rápido Que me estoy perdiendo de todo O sea, no estoy entendiendo ¿Dónde están los monstruos? Oh, oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Dios santo ¡Viene Frankie! ¡Escóndete! ¡Oh! ¡No! ¡Frankie! ¡Ay, ay, ay! Me mató Me mató, chicos Pero Frankie Yo era tu amigo Ahí está Brinca, 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 brinca ¡Oh, Dios! ¡Oh! Por aquí es No sé por dónde es, chicos ¡Oh! ¡Ahí está Frankie! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡No me lo creo! ¡Auch! ¡Eso duele! Ahora sí, Frankie Te voy a dar una paliza Es que tengo que colgarme por aquí Corremos Nos agarramos Eso es Y ahora brincamos simplemente Vale No tenía que pisar el piso, básicamente Ahora simplemente brincamos Así ¡Ay! Casi caigo Casi caigo Casi caigo Vale, así se pasa esto Esto igualmente lo pueden tomar ustedes como una especie de tutorial, ¿eh? O sea, no solo es un gameplay pro Sino que también es una guía para pasarte el juego Así que vamos a intentar correr ¡Ay, Dios santo! ¡Wow, wow! Es que está muy raro eso, ¿sabes? El colgarte ¡No, no, no, no! Por favor, no, 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 no Eso es ¡Oh, oh! Aquí está muy difícil, chicos Vamos a intentar pasarlo Pero Vamos a ¡Eso es! ¡Oh, lo hizo genial! ¡Wow, qué épico! Si tú crees que lo hice genial Deja tu like Y vuélvete a ver esa escena Porque fue épico, ¿eh? Lo pasé a la primera Esos trampolines Está muy difícil, se los juro Estamos buscando al amigo de Frankie Recuerden que se llama Henry Hotland Que es ese carrito de por allá O sea, el cabeza de carrito Vamos a abrir esta puerta Muy bien Y ya llegamos con el monstruo Henry no parece estar aquí, dice Y la puerta que lleva el resto de su zona Está miseriosamente cerrada ¡Oh, no! ¡Qué desafortunado inconveniente! Pero ya se nos ocurrirá algo ¡Ajá! ¿Y esas son personas vivas? Esas son personas, ¿verdad? Y espero no terminar así, chicos Yo tengo ese traje puesto No sé qué hay ahí abajo, chicos Pero no voy a Descubrirlo ¿Qué se escucha? ¡Ah! Está lloviendo afuera Está tronando, chicos Fue un tronido A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde rayos estoy? Frankie, necesito un mapa ¡Oh, miren! Encontré algo interesante ¡El mapa! Yo estoy aquí en la zona 4 Ahora vamos a saltar por aquí Por acá Eso es Brincamos Y llegamos a la última zona ¡Wow! Estoy súper alto ¿Se imaginan que me aviente de aquí? ¡Uy! Hay daño de caída, chicos Vamos a intentarlo ¡Ah! ¡Oh! ¡Excelente! Sobrevivo a las caídas Soy como player Soy invencible Puedo contra todos Hasta es contra ese Franky Ese mugroso de Franky ¡Franky! Ok Le pico, le pico, le pico ¿Dónde está el otro? ¡Ay, ay, ay! Se me acaba el tiempo, chicos ¡Ahí está el tercero! ¡Eso es! Perfecto Se abrió algo ¿Esto de aquí? ¿Es por aquí? ¿En serio? ¿Hola? Hay carritos Mira qué es eso Un coleccionable A ver, ¿qué hay aquí? Nada ¡No! ¿Qué pasó? Se movió ese juguete Esto es como Poppy Playtime, ¿no? Porque ahorita yo estoy viendo Todo súper oscuro ¡Uy, Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Se fue! El carrito juguete Nos dio hasta aquí, chicos Vamos a interactuar Seguir Y ser felices ¡Ay, no! Se me acaba el tiempo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! No va a poder, chicos No va a poder Se me acaba el tiempo Esto es de tiempo Es de tiempo Es de tiempo Se me acaba el tiempo ¿Qué pasará? Le pico a esto Corre, 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 corre Me falta uno Me falta un interruptor ¡Corre! ¡Sí, lo logré! Bien, vámonos Eso es, eso es Es que eso era como hacerlo rápido, ¿sabes? A ver, aquí está cerrado Entonces tenemos que abrir la puerta Por aquí arriba Escaleras Es para interactuar Ok, interactúo ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Todavía no, dice Todavía no, ¿qué? ¿Qué me aventó? ¿Hola? Me aventó algo, ¿verdad? Yo vi que me aventó algo, chicos Me quería pegar en la cabeza ese sujeto ¡Qué raro! Me dijo Todavía no Ok, le voy a picar aquí Mira, aquí estaba Frankie Creo que si nos quedábamos mucho tiempo aquí Iba a saltar su Jumsker, chicos No estoy seguro Pero díganme en los comentarios Yo me salvé, básicamente Porque me hice para atrás Yo le tengo miedo a estas cosas Y aparte soy claustrofóbico ¡Ay! Ok, hola ¿Hay alguien en casa? Frankie ¡Frankie! ¡Frankie, Frankie! Seguimos caminando, chicos Estamos intentando Ganar el premio Porque queremos los 5 millones Son tantos monstruos por aquí Ya me quiero el dinero, ¿sabes? Aunque no me iría mal 5 millones Pero oye Podría dejar mi trabajo como youtuber A ver, ¿qué es esto? A ver, le pico aquí ¡Oh! 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 Maldito Frankie Mira como me agarra Como si me quisiera comer Es el demonio, chicos Ok, nota mental No tocar este botón Entonces, ¿qué hacemos? Es que es a fuerza, ¿verdad? Le pico ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está loco! ¡Está loco, chicos! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Hola! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡Dios! ¡Dios santo! ¿Me falta uno? ¿Me falta uno? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Aquí está, aquí está! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Le pico! ¡Le pico! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow! Increíble, chicos Está muy bien Me encanta, me encanta Me da más miedo que el Huggy Wuggy, eh De hecho, la batalla final de Kahnameh Estaba muy fácil ¡Ah! No daba tanto miedo ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, uy, uy, uy! chicos, tengo que picarle a esto, a esto a esto, OK, le pico, le pico, le pico eso es, corremos, eso es va todo muy rápido, va todo muy rápido, va todo muy rápido corre, 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 ¡Adiós santo! ya morimos, ¡Ay, no! Aquí está, aquí está aquí está, le pico, le pico, le pico ¡Ay! Corre, 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 ¡Adiós santo! ¡Derecha! ¡Ay, Dios! Bien atrás, chicos ¡Bien atrás! ¡Bien atrás! ¡Me quiere matar! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh, oh! No, ya me morí, ya me morí ya me morí, no sé por qué no está corriendo No sé por qué no está corriendo Me caigo Mira cómo parece Básicamente está diciendo que me resbalé Chicos, es que tengo los dedos pegajosos, ¿sabes? No puedo picarle al botón de correr y agacharse al mismo tiempo Le picamos Corre, 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 corre Wow, increíble la persecución, ¿eh? Me está gustando muchísimo O sea, está mucho mejor que la persecución de Molly Maca O de Huggy Wuggy o cualquier otra persecución De Garden of Bama también Me está gustando, chicos, va todo muy rápido Y estoy súper nervioso Ya estoy todo sudado, ¿eh? Sudadísimo ¡Ah! ¡Dios santo! Eso es, pícale Agacharse ¡Ay, ay, 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 ay Apareció por delante Eso no lo había visto en la primera En la primera ocasión Ok, cuidado, 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 cuidado Eso es Y ahora Nos vamos por aquí Eso es ¡No, me voy a caer! ¡Ay, ay, me salvé! Me salvé ¡Ah, es por arriba! ¡Es por arriba! ¡Claro! ¡Claro, chicos! Por eso estoy perdiendo Porque me estoy intentando agachar Y es por arriba, es brincar Ok, toma cinco ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, vámonos! Es que no sé por dónde es No sé por dónde es Van dos veces que muero ahí, chicos ¡Ayúdame! ¡Están matando! ¡Ay, corre! ¿Aquí por dónde es? ¿Por dónde es? ¡Ay, me caigo! ¡Ah, es por abajo! ¿O no? Frankie, ya sé que estuve mal Te descuidé Y ahora no estás Tan, 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 tan Frankie, Frankie Corre ya Frankie, lo lamento Te olvidé Fuiste mi amigo Mi familia Tú, mi, a o en música Si pienso en ti La, 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 la Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ah, ya, 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 ya lo tenía, hermano. ¡Oh, qué coraje me da! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, troncos! ¡Me están golpeando! ¡Corre, corre! ¡Hola! Mira, Franky viene por acá. ¡Au! ¡Au! ¡Eso duele! ¡Ok! ¡Me pegó uno en la cabeza, chicos! ¡En la cara! ¿Por dónde es? ¡No puedo brincar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Gané? ¿Perdí? ¿Lo logré? ¿No lo logré? ¿Tal vez? ¡Sí lo logré! ¡Eso! Concursante afortunado, dice. Eso estuvo cerca. Me disculpo, eso estuvo mal planeado de mi parte. ¿Sabes qué? Esto realmente es algo bueno. El área de Deptuduk no está muy lejos de aquí. Deberías hacer una visita. No, hermano. No quiero más monstruos. Yo solo quiero mis 5 millones y me largo de aquí. Encontrar a Deptuduk. Al pato Donald, básicamente, chicos. A ver. Igualmente, recuerden que estoy buscando objetos importantísimos, ¿Eh? No sé por qué, pero tal vez nos dan un premio al final. Tal vez desbloqueamos un final secreto. Así que recuerden suscribirte si te gustan este tipo de videos, chicos. Y si quieres más, importantísimo, suscribirte a este canal porque es el canal más épico de todos. ¡Ah! Ya está arriba. ¿Cómo llegó allá arriba? ¡Ah! Ok. Ya, 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 ya. Agarra. Eso es, eso es. Tenía que agarrarme, chicos. Vamos a picarle a este. Después vamos a picarle a este de acá. Eso es. Y después así. ¿Vale? Del más difícil al más fácil. Siempre es así, chicos. Y miren, un producto de limpieza. Tal vez puedo usarlo contra Frankie porque es un gato. Y los gatos odian bañarse. Muy bien, ahora vamos por aquí. Dice, el lobby principal o el parkour. Este podría ser la salida y este podría ser una aventura. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Díganme en los comentarios. ¿Salida? Aventura. ¿Salida? Aventura. Salida, sí. Nos vamos de aquí. ¿Hay una rata? Ok, no. No podemos salir, ¿verdad? ¡Ah, sí podemos! ¡Oye, espera! No quiero pasar por aquí. Debe ser la salida. Me gustaría investigar este lugar antes. No sé cuál es el camino principal, pero vamos a pasar este lugar, chicos. Vamos a pasar el parkour porque no me gusta dejar a mí las cosas incompletas, ¿sabes? Vamos a brincar. El pato me quiere golpear. Ok. Espera, pato. Espera, pato. Ay, 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 pato. Me tiraste. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mira ahí está Frankie! ¡Oh, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mata aunque escape! Cuidado porque me caigo. Ahí está. No te sueltes hasta estar seguro. Eso es. Ahora por aquí. Ahora por acá. Eso es. Perfecto. ¡Smash! Muy bien. ¿Por aquí? ¿Caemos? Ahora sí. Mira ahí está Frankie. Se ve muy bonito, ¿verdad? ¡Muy kawaii! ¡Corre, corre, corre! Eso es. ¡Smash! ¡Ah! En tu cara. Ok, una bola gigante, chicos. Se aproxima. Vamos a golpear esta puerta. Ok, cuidado con el pato. Ese es el eslogan de este lugar. Cuidado con el pato. A ver, a ver, por aquí. ¡Ah! Corremos, corremos, corremos. Eso es. Mira, esto se parece a la parte de la persecución. En serio que estaba difícil, ¿eh? Porque no lo entendía del todo. Ok, pasamos por aquí. No, no pude, no pude, no pude. ¡Me caigo! ¡Ah! ¡No! Ahí viene Frankie, chicos. Una F. ¡Escóndete! O sea, que me puedo esconder. ¡Hala! ¿Cuántas veces me ha matado Frankie en este lugar? Vamos a intentar irnos por aquí. Eso es. Y ahora brincamos. Eso es. Plataformas. No caigas, no caigas, no caigas. ¿Qué es eso? ¿Por qué está así? Sea por aquí. ¿Por acá? Eso es. ¡Ay! Lo pasamos. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Frankie, chicos! ¡Pasó Frankie! Oye, pero entonces la puerta de abajo, chicos, ¿para qué era? ¿Recuerdan que habían dos caminos? Y yo me fui por el parkour. Se busca. Vivo o muerto. Henry Hotline. ¡Oh, oh! La cárcel. Nos tienen. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Un pato! ¡Mi peor pesadilla! Ok. A ver, a ver, a ver. Patito. Es la estación de policías de patos. ¿Qué pasa, pato? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué está pasando, chicos. No lo entiendo. Ok, se quedó dormido el pato. ¡No! Pobre pato. Lo vamos a ayudar, chicos. Porque, pobrecito, ¿no? Eso es. Lo ponemos en su lugar. Hola. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me está picoteando! ¡Ayuda, me está picoteando! Pulsa para interactuar. A ver, reward. Recompensa. La cárcel por aquí. No creo que sea Henry Hotline ese. Vamos a agarrar esto. No se puede. Vale, vamos a agarrar esto. Y se explora con el Depthed Duke. ¡Ah, mira! Le piqué el clic derecho y se abrió esto. Vale, entonces con el 1. Mira, mira, mira. Con el clic derecho es con el que se activa, chicos, el pato. Le estoy picando a este teléfono. A ver si pasa algo. Subimos, subimos, subimos. Vale. Eso es, chicos. A los ductos. Claro, claro. La mejor idea. Por cierto, nunca ha habido una persecución de... En los ductos, ¿verdad? En ningún juego. ¡Ah, claro! Solo Huggy Wuggy nos ha perseguido por los ductos. Voy a activar al patito. ¡Ah, mira! Eso es lo que me decía. Una palanca, chicos. Vale, por acá, por allá. ¿Qué pico a esto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, es Henry Hotline! El timbre, el timbre no se detiene. Nunca se detiene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú me hiciste esto. ¡Duele! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, ok, pato. Creo que tenemos que irnos. Con esto podemos localizar todos los teléfonos. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Nos va a estar persiguiendo ese teléfono gigante, chicos. Uf, uf. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Tengo muchísimo miedo. No sé por dónde es. Es que no veo nada. Vámonos por aquí. Eso es. Le picamos. Perfecto. Ya tenemos dos teléfonos. Tenemos que encontrar cuatro más. Ah, miren, aquí hay otro. Eso es. Oh, un teléfono gigante. Cuidado, 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 cuidado. Se escucha cerca. No. No. Oh, Dios. Ay, 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 ay. Me mató el teléfono, chicos. El teléfono descompuesto. No sé dónde está. Mira. Oh, interesante. El monstruo, el monstruo está cerca. El monstruo está cerca. A ver, a ver. No, 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 no. Me está persiguiendo, chicos. Me está persiguiendo, me está persiguiendo, me está persiguiendo. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para que se vaya? No, espera. Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ay, Dios mío, chicos, me está persiguiendo Me está persiguiendo todavía, ¿verdad? Sí, 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 sí Ok, ¿dónde está el cuarto seguro? Ay, Dios, ay, 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 ay Cuarto seguro, cuarto seguro, cuarto seguro No hay cuarto seguro Estoy corriendo como loco, chicos, no veo nada No veo nada, no veo nada, no veo nada No veo nada Ok, por ahí debe de ser Por aquí debe ser safe room Hola, este es el cuarto seguro Aquí puedo estar mil años si yo quiero Miren, ahí está el teléfono que me falta Voy a ir por él Ah, solo es este Es por aquí, ¿verdad? Es por aquí, sí, 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 sí Llegué, llegué, llegué ¡Hala! Estuvo difícil, ¿eh? Estuvo difícil, ¿y ahora para dónde? Ay, sí, es por allá, chicos No, me voy a ir corriendo Que sea lo que Jesucristo quiera Comenta, Daimon, tú puedes Si crees que lo lograré Vámonos por aquí Ay, 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 salida Salida, 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 salida Salida, sí, bien, lo logré Vamos, sí, wow ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no El monstruo, chicos, el monstruo nos atrapó No, se escucha ¡Ay, Dios! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué pasa? Era un celular, simplemente Un teléfono No, me está arrastrando Me agarró ¿Qué pasó, chicos? Lo hice bien Ok ¿Logramos escapar? No, el patito El patito, chicos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre! Persecución, chicos Persecución ¿Qué? ¿Qué pasa con esto? Me está persiguiendo el teléfono Por aquí, por aquí, por aquí Eso es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por dónde es? ¿Dónde es? Ah, es por aquí No veían la salida, ¿sabes? Ok, por acá A ver, brincamos Eso es Cuidado, 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 cuidado No veo nada Está muy oscuro este juego Ok Tengo los ojos así pelones, chicos Para ver mejor Vale, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? No veo nada Pero estoy yo corriendo, ¿vale? Lo importante aquí es correr Corre, 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 corre Brinca Corre, corre, brinca Y agárrate Agárrate Porque viene el teléfono A ver, por acá Eso es Ay, no, un monstruo Ah, no, es un humano Ok, cuidado Le pico esto, le pico esto Ay, 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 yo no morí Morí, morí, morí Adiós, F Ay, ay, ay Adiós en el chat Pongan todos Bye, bye, Daimon Escucha, teléfono Tengo un par de quejas hacia ti Uy, si corremos de espalda, chicos ¿Creen que lo logremos? Mira, ahí está Ay, ay, ay Tenía que brincar Oh Ah No me mata Bogazo No me mató, chicos Miren, corrí de espalda Si no me mató Esto se le llama un bug El bug secreto Mira, mira, no sale Ya no sale, chicos Estamos yendo hacia atrás ¿Se dan cuenta? No quiero buggear el juego, chicos Así que vámonos por el camino normal A ver Activamos esto Activamos esto Perfecto Muy bien Esquivi de toilet No, nada Franky, lo he intentado Dice Henry Seguiré buscando, lo prometo Franky, ¿qué estás haciendo? ¡Hala! Franky mató a Hotline O sea, a Henry Hotline No me lo creo, hermano Franky, ¿por qué hiciste eso? Es que es malo, chicos Malo Maldad Esquivir, escribir, escribir Eso es Llegué a casita Ok, esto no es mi casa Franky Crash Course Solo tenemos que durar como 50 segundos No, mira 49, 48, 47 Ah, ok Lo vamos a lograr, sí Lo lograremos, chicos Yo lo voy a hacer por ustedes Pero tienes que dejar tu like Recuerda Porque el like es poderoso Con el like Venceremos a Franky hoy Cuidado Ok, stand back Dice Ah, ya está yendo más rápido Sí Perfecto Cuidado 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 No, 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 no No, 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 no Vale Cuidado Eso es Cuidado Cuidado Eso es Cuidado Brincamos Cuidado Cuidado Eso es Lo logramos Ah, pero me caí No ¿Qué pasó? ¿Lo logré? Si era por acá Ah, ok, ok O sea, lo pasé Pero me caí también O sea, me aventé al mismo tiempo Pero seguí avanzando a la siguiente zona Explorar los Utilidors Utilidors ¿Qué es eso? Es como una especie de sótano, ¿no? Utilidor Map Dice Aquí hay unas llaves Al parecer ¿Dónde estoy yo? O sea, ni siquiera sé dónde estoy aquí Oh, mira, estoy Se parecía Hola, creí que era un Smiley Critter O algo así No sé en dónde estoy, chicos Pero bueno Vamos a intentar avanzar A ver si encontramos la salida de este sitio Vamos a seguir esta lucecita Siempre sigue la luz Bueno, a menos que te estés muriendo Ahí no sigas la luz, chicos Porque ahí sí te mueres, de verdad Mira, ahí la estrellita marca el lugar O sea, yo estoy aquí Vamos a bajar, chicos A ver si encontramos algo Muy bien Llegamos a este lugar Donde Vamos a enfrentarnos a Frankie, ¿verdad? Ahí estaba Frankie Estoy seguro Lo vi A ver, a ver, a ver Me pico Ay, son cuatro, chicos Son cuatro Pero, ¿dónde están los otros cuatro? No lo entiendo No lo entiendo del todo Este es para A ver, vamos a subirnos Oh Ojo Uh Estuvo bueno, eh A ver Oh ¿Qué? 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 ¿Por qué está Frankie ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está Frankie ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dios santo! No me puedo mover, chicos Concursante afortunado, dice ¡Qué sorpresa! No te preocupes A tu cabeza Yo soy el verdadero Frankie Y no es en absoluto Un recurso argumental Ayudar a un giro en la historia Para mantener entretenidos A nuestros espectadores Así evitaremos la quiebra Las autoridades Han descubierto tres cadáveres En las instalaciones De Frankie's Parkour Que parecen de tres A los cuatro desafortunados Concursantes elegidos Para participar En el último concurso De la empresa Antes de la quiebra Parece que un concursante Sigue en el local Potencialmente vivo Ah, soy yo ¿Qué? Bueno, ahora que ya Nos hemos saludado Tenéis un viaje Para continuar Te pondré en tu camino Ok Que me dirija A los elevadores ¿No? Y se conoce Al otro Frankie Chicos Gané un trofeo El invitado uno Llegó Pero se murió Se murió Este sigue vivo O sea, soy yo ¿Verdad? Frankie Henry ¿Quién es Deput, chicos? ¿Alguien sabe en los comentarios? Díganme Henry es el que se murió Al teléfono Deput no tengo ni idea O sea, hay como cuatro zonas Es lo que estoy entendiendo Vamos a ver si podemos Desbloquear todas ¡Ay, ay, ay, ay! Uf Nadie ha llegado tan lejos Por lo general Son unos segundos Con suerte Uno o dos minutos Oigan fácil Te compadecen La única razón Por la que Los de arriba Decidieron mantenerte cerca Es porque aumentas Tu audiencia ¡Ah, la audiencia! Nuestros espectadores Están entretenidos No, nos vamos a la quiebra Y este no es Nuestro último game show Tan pronto como se Has eliminado Cuatro nuevas cajas De serial CDN Enviadas a todo el mundo Sentado y esperando Para su afortunado Concursante Solo como tú Tengo que darte Como muestra De mi agradecimiento Por traernos a la luz De nuevo Si no fuera por ti Los de arriba Probablemente habrían ordenado A Frankie Que me matara No estoy seguro De si todavía Trabaja o no Ah, ok Es el pato Ah, ¿qué pasa? Le están marcando ¿Qué pasa? ¿Tengo que contestar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Oh! ¡No! No hay nadie Disponible Para tener la llamada Por favor Deja un mensaje Después del tono No explotó Chicos Ay Dios Se fueron las luces Me dio Me dio El pato Miren Pero ya está todo destruido No Pobre patito Foto Eso es Sonríe Guapo Muy bien chicos Creo que he entendido algo Miren Aquí hay un interruptor Allá del otro lado Hay otro Ahí abajo Hay otro Y creo que en esta zona De aquí de la izquierda Hay otro Hay cuatro interruptores Pero no sé cómo llegar A esas zonas Miren Voy a meterme aquí A subirme Voy a picarle Aquí hay uno Vale Le piqué Creo que sí le piqué Vale Aquí debe haber otro Aquí Eso es Van tres Y el cuarto No sé en dónde está Sinceramente Ah ya lo vi Ándale Esto es lo que tenía que hacer Desde un principio Uy Y le pico Circuito completado Se ha activado una puerta Bien voy a seguir esta luz morada A ver si por aquí es Ah mira ¿Qué era eso? Oh estos son los espectadores Que me están viendo ¿Se dice cuenta de los cuerpos? Él tiene las llaves O sea básicamente Estoy en vivo chicos Se necesitan dos llaves Ay no ¿Dónde están las llaves? Ahora tenemos que regresarnos Uno dos Uno dos Mueve esos glúteos Ok chicos Creo que me tengo que aventar Por aquí No estoy seguro Pero hay una flecha Que dice que para abajo Así que voy a intentar A aventarme Y si muero ni modo Eso es Lo logré ¿Verdad? Encuentra el interruptor En el ascensor del parque acuático Bien Si era por aquí Ya llevaba una hora Ahí arriba Necesito buscar el interruptor Del parque acuático Vamos a activar al pato Porque el pato Es nuestro mejor amigo Ah mira Aquí a la derecha Hay algo Ah me puedo agachar Mira Ok Es que no veo nada ¿Sabes? Estoy caminando en la oscuridad Esperen Voy a poner el flash un poco Ahí está Ya logré ver un poco la zona Cuidado 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 Tenemos que ir más rápido Tenemos que ir más rápido Porque estamos debajo del agua ¿Sabes? Hay muchos objetos por aquí Espero que no haya un monstruo Ok Mira Mira Eso es Un peluche Le pico Le pico Se abrió algo Aquí ya no hay nada ¿Eh? ¿Cuál puerta se abrió? Oh Oh Frankie ¿Qué pasa? Me dice Cállate Sígueme Ah Ahí está el Frankie malo Ok Me salvó el Frankie bueno Del malo Vale Ya se ha ido ¿Verdad? Sí 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 Se ha ido O sea Son enemigos Ah Me abrió la puerta Qué amable Qué amable Conejito Gracias Gracias Te amo ¿Tú me amas? Ay Y me cierra la puerta En la cara Sacamos el pato Y analizamos la zona Chicos Estamos buscando Recuerden Un interruptor ¿Para qué? Para seguir avanzando Obviamente Así que vamos A picarle A esto Ok No sé por qué me siento Como que me estoy ahogando ¿No? Te escuchas Ay no Era aquí Mira Aquí hay uno Eso es el de pico Y allá hay otro Ah ¿Por qué hay una mano ahí? Mira Ahí hay una mano colgando Y el último chicos Si vieron la mano chicos Díganme en los comentarios Si no se las vuelvo a mostrar Ok Circuito completo Abrió una puerta Pero no sé hacia dónde es Mira Aquí está la mano chicos No sé si es de algún monstruo O algo así No creo que si me toca Me mata ¿Verdad? Oh eso es Lo logramos chicos Regresamos Hacia la zona de arriba Le picamos Dice vuelan los ascensores Del parque acuático Y de trampolines Eso es Porque ya activamos Todo lo que necesitábamos Y mira Mira me estoy volando Uy Gracias A ver A ver Qué está pasando aquí Basura Si ustedes ven demasiado oscuro El juego chicos Es porque está diseñado así O sea yo también estoy viendo Todo muy oscuro Pero igualmente Por eso tenemos aquí al pato Para lanzar de vez en cuando El flash Eso es chicos Aquí llegamos A explorar el parque acuático Ahora Para arriba Sí Vámonos para arriba Muy bien Llegamos a esta zona nueva Vamos a ver si encuentro algo ¡Ay! Cuidado 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 ¡Ay! 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 Me quedé aturado aquí chicos Dios no sé para dónde No sé para dónde Interruptor Uno ¡Ay! Son cinco Eso es A ver si encuentro los otros Pero de pura suerte Porque no sé ¿Dónde están? Me estoy deslizando Ok Veo cuatro Uno, dos, tres, cuatro Eso es Ya lo tengo chicos Ya lo tengo Aquí Ahí está Ya los tengo Ya los tengo todos Ahora vamos a por ello Aquí Solo saltamos Eso es Dos Eso es Me falta uno que está por acá Tres Me falta uno que está abajo Necesito solo salir de aquí Estoy un poco atrapado sinceramente Aquí está el cuatro Eso es Ya los tengo todos chicos Ya los tengo todos Solo tengo que saltar por aquí Eso es Aquí Salta, 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 salta ¡Ay! Salta Salta, salta, salta Y ahí está Cinco Circuito completo Bien Se ha activado un ventilador ¿Cuál? Ah mira ¿Puedo aventarme por aquí? ¿Ah? ¡Oh! ¿Cómo? Ya tengo el puzzle resuelto chicos Vamos a ello Ahí está Me tardé un poquito Le picamos a esto Y vamos a volar A por el otro Que está por acá ¿Vale? ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Eso es Ya Circuito completado Se ha activado un ventilador más No sé cuál El de allá Sí Y ahora solo tenemos que escapar de esta zona chicos Eso ¡Ay no! Me morí Me mató el ventilador de arriba Un abanico chicos Una sierra No sé qué rollo Pero me he muerto Tengo que pasar por esos ductos Para no morir No te muevas tanto Tan rápido No No, 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 a ver Eso es Lo estamos haciendo muy bien chicos Lo estamos haciendo muy bien Eso es Eso es Eso es Lo logramos Lo logramos Lo logramos Ya pasamos Ya pasamos Eso es A la siguiente zona Vámonos ya De este lugar Supone que este era el parque acuático o algo así Le picamos a la palanca Y Algo ha pasado A ver qué está pasando No tengo ni idea Al parecer Aquí estaba Una de las llaves que estaba buscando Vale Voy a agarrarla La segunda llave se encuentra en la zona de las camas elásticas La primera estaba en el parque acuático Yo no leí bien Por eso no sabía Así que ahora estamos aquí Y hay un humano aquí Todo muerto Todo F chicos Vámonos por aquí A ver Brincamos Eso es No voy a seguir instrucciones Bueno Voy a picarle este botón A ver qué pasa Salta a través de los anillos Ah Vale Así No así no A ver Así uno Ok Y ahora otro Y ahora el último Que es ese Ok Ese era el último ¿Dónde está el otro? Atrapa a los noobs Noobs A ver A ver qué es esto ¿Cómo lo atrapo? ¿Cómo lo atrapo? Lo agarré ya Ok Eso es Tengo 20 segundos Chicos Tengo 20 segundos Lo agarro Lo agarro Lo agarro Lo agarro Eso es Lo tengo que tocar O sea No es agarrarlo con el mouse Ni nada de eso ¿Dónde está el otro? Aquí está Aquí está Ahí está Perfecto Salta a través de los anillos Otra vez Otra vez hermano Otra vez Vamos a ello Vamos a intentarlo Eso es Eso es Eso es uno Ahí está Eso Segundo Y el tercero Está ahí Chicos Vamos Vamos a ello Vamos 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 Eso es Tres Atrapa a los noobs Noobs Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? El último El último El último Eso es Eso Otra vez los noobs Noobs No me lo creo A ver ¿Dónde está? Este Aquí hay uno Ahí hay otro Ok Aquí hay otro El tercero Es este Y me falta Uno Aquí Eso es Gané ya Uf Casi pierdo Sinceramente Ah Ahí está la llave Al fin La tengo Las dos llaves Utiliza ambas llaves Para abrir la puerta De la montaña De Frankie Si se dan cuenta Hay un montón De participantes Por todos lados Tirados Ya llegamos A esta zona De nuevo Vamos a utilizar Las dos llaves Ahora sí Y vamos a pasar El juego Porque creo que Esta es la fase final Así que ahora Saludamos un poco A Frankie Y dice Un último obstáculo Le pico a este elevador Y subimos Ahora hoy Llegamos a la fase final Chicos 19.000 Espectadores Casi 20.000 Espectadores Viéndome aquí Y viendo todo esto Qué desastre Es como en los juegos Del calamar ¿Verdad? Así que díganme ¿Creen que lo lograremos O no? Si sí lo crees Comenta Daimon el sonriente Si tú comentas eso Quiere decir que sí lo lograré Porque con mi gran sonrisa Lo lograremos Chicos Vamos a ello Ahí está Corremos Voy a ignorar a todos los muertos Que están por ahí Vamos a correr 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 Y ahora por aquí Parkour ahead No sé si por allá O por acá chicos No importa Yo creo que no importa Vámonos por la derecha Porque yo soy diestro chicos Diestro para escribir Y para los juegos Esto se me da muy bien Así que vamos A correr Correr Esta atracción Esta atracción está cerrada Dice Creo que tengo que subir Hacia allá arriba No sé Mi incinto me lo dice Así que bueno Vamos a subir ahora sí Escapar del slime ¿Cuál slime? ¿Cuál slime? No lo veo ¿Hola? ¿Slime? ¿Slime? ¿No veo ningún slime? Dice Escapa del slime Casi caigo Ahí Lo que pasa es que me detuve Justamente Me detuve justamente A rascarme chicos Ay me están regresando Estas cosas Ay cuidado Ay 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 Cuidado Ese golpe Ay Ese puño casi me tira Eso Vamos Vamos chicos No sé dónde está el slime Pero no viene detrás mío Estoy seguro Ok Vamos a intentar pasar por aquí Cuidado no paso Cuidado que no paso Cuidado que no paso Eso es Ay por ahí pude pasar Cuidado 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 No 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 Me caigo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah me salvé Me he salvado Ah ya vi el slime Es de color rosa Yo me lo imaginaba verde Es que la habitación Se está inundando chicos Eso es Ya pasé chicos Ya pasé Ya lo logré Ya lo logré Ya me caigo Ya me caigo Ya me caigo Me caigo Me caigo Me salvo Me salvo El slime sube El slime sube Pero yo soy más ágil Eso es Soy más rápido Y soy más guapo Eso es Ahí está Vamos a cruzar esto Esquivamos el puño boxeador Ay Dios mío Ay Ahí viene el slime Corre puño Corre Ok No No ¿Qué hago? No podía pasar No que no llegue el slime Por favor Que no llegue el slime Eso es Cuidado Eso Ah es para el otro lado Ah Uy 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 Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Eso es Lo logré chicos Ya De aquí ya la hice De aquí ya la hice Chicos No vamos a perder Vamos a irnos por el lado derecho Porque puede subir el slime Obviamente Y aquí Simplemente intentar Caer arriba Ahí Ahí mero Ahí mero Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Que hacer rápido Eh rapidísimo Ok aquí no paso Tengo que subir Tengo que subir Oh dios Casi Lo tenía así en la punta Muy bien chicos Llegamos otra vez a las plataformas Malditas Vamos a ello Vamos a intentar saltar por aquí Eso es Ahí está Lo logramos Estaba súper fácil Lo que pasa es que perdí un millón de veces aquí Vamos a avanzar A subir hasta la cima De la montaña Y a ver si logramos pasar esta vez Este desafío Vale Estoy corriendo lo más rápido posible Para que el slime no me cache No me atrape Ok Cuidado Porque aquí puede ser una puerta falsa Y se dirige a un precipicio O algo así Ok Ahí está Brincamos Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya cambió? ¿Cambió? ¿Me está persiguiendo alguien? No, nadie Ah, ya llegamos chicos Ya llegamos Perdí mil veces en esa montaña del terror No me lo creo al fin Estoy aquí a salvo A salvo Alrededor de unos picos Pero a salvo Ay, ay, ay No me pongan una montaña por favor De nuevo No, 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 no Espera, espera, espera Espera, hermano Espera, hermano Espera, hermano Espera, hermano Que me caigo Que me caigo Que me caigo Que me caigo Ay, ¿no es por aquí? Eso es ya Listo, hermano Listo Ah, mira como Rambly Raccoon El mapache de IndyCopar Temporada 11 Una serie de televisión Temporada final, chicos ¿Quién es Exahabok? Ah, ya sé qué es Lo de los hexágonos, ¿no? Oye, esto se parece mucho a StumbleGuys ¿Qué está pasando aquí? Me huele a plagio Brinca Vamos Sí, llegamos Eso es Llegamos a la zona final, chicos Yo creí que la zona final Era la anterior Pero ahora sí Está en la zona final Final 2.0 Así que Prepárense para lo mejor Buena suerte Me dice arriba Oh, qué buen consejo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Oh! Frankie, bueno Me han salvado, ¿verdad? Dame la mano, hermano No lo van a matar Estoy seguro ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! No lo mataron Él me mató a mí Un último lugar para ir Concursante afortunado A ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado Ay, Dios mío Ay, Dios mío, chicos Un conejo malvado Y ese soy yo Tengo una máscara de conejo ¡Oh! Sí, estoy guapo Ok Y ahora sobrevive, chicos Súper fácil Este juego yo lo gané mil veces En StumbleGuys Y en FallGuys Y en todos los guys que existen Cuidado Cuidado Está muy cerca ¿Él no se cae? Ah Él sí se puede caer ¡Ay, ay, 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 ay! Casi se cae, casi se cae Cuidado, 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 cuidado No, ya me va a atrapar, chicos Me va a atrapar A ver, que se caiga Que se caiga ¡Ah, sí llegó! Eso es Mira, mira, mira Cómo lo hago, ¿eh, conejo? ¿Cómo lo hago, conejo? ¡Ay, ay, 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 ay! Viene por acá ¡Mira, se cayó! ¡Se cayó el bobo! ¡Sí, se cayó! ¡Ay, no, no se cayó! ¡Eh, está haciendo trampa! Está saltando por todos lados No puedo creerlo Él no me puede atrapar ¡No! Pero, ¿por qué salta exactamente donde yo salté? O sea, es Stomal Guys, pero con un monstruo persiguiéndote ¡Ahí está! ¡Vamos a sobrevivir! Ahora sí, ay, cuidado Por aquí no ¿Vale? Vamos a rodearlo, chicos Es que hace trampa Hace trampa Ok, cuidado Es que va muy rápido, ¿no? ¿Por qué va tan rápido este men? Mira Ok, vamos a ver si podemos escapar de él No, me lo creo No me lo creo Salta enfrente, chicos Salta enfrente Eso es trampa Eso es trampa Tramposo Eres un tramposo Vete ya Ok, cuidado Mira, mira, mira Todo tramposo Ahí está Con sus orejas de trampa De tramposo De hecho, yo también tengo orejas ¡Ay, ay, ay, ay! Orejas de Pikachu No viene, no viene, no viene No viene, no viene No viene, no viene ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Deja de estropearme mi Game Show, dicen Ok, cuidado Mira, se cayó Se cayó Y yo sigo aquí, chicos Yo sigo aquí Yo sigo aquí Y él se cayó Yo sigo aquí ¡Ay, no, no, no! No se cayó No se cayó No se cayó No se cayó ¡Ay, Dios! ¡Oh, maldito! Me salta enfrente ¿Cómo quieren que lo haga? Que lo logre Ahí viene ¡Viene, viene, 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 viene Corremos, chicos Corremos, 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 corremos Ok, cuidado Que no se ponga enfrente nada más Ok, cuidado Eso es Que no se ponga enfrente nada más Que no se ponga enfrente ¿Y este quién es? ¡Ay, espera! No, no me puedo distraer, chicos No me puedo distraer Perdonen ¡Ay, ay, ay! Estoy concentradísimo Había un muñequito ahí, ¿sabes? No sé si puedo usarlo para algo Ok, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Con Frankie Cuidado Vamos a saltar a esta zona Aquí exactamente Ok Eso es Y ahora saltamos por acá ¡Ah! Sí, bien Bien, que se caiga él Yo no quiero caerme Que se caiga él primero Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ah! No me caigo, no me caigo, no me caigo No me caigo No me caigo Frankie Ahora sí me voy a caer Frankie No alcanzo No alcanzo Mira Ya llegamos ¿Qué es esto? ¡Ah! Lo habían logrado, chicos Encuentra una palanca y tira de ella Claro Porque ya se acabó el tiempo Lo hice antes de que se acabara el tiempo ¡Qué vergüenza! Y ahora, pues, nos caemos Nos tiramos Jala la palanca, dice Pues supongo que es esta, ¿no? Ahí está Pulsa para interactuar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es Etapa final O escena final Ahí estamos nosotros Un montón de esas cosas No me acuerdo cómo se llamaban Babachops No, Babachops es un Smiling Critter Ah, no, un Nightmare Critter Ok, no sé cómo se llaman esas cosas Están lloviendo de esas ¡Oh! Cayeron encima de Frankie Claro, porque perdió Lo derrotamos Vestidos de conejo Mi sueño se hizo realidad Oh, oh ¿Caeremos? No, y como quieran nos morimos No ganamos los 5 millones ¿Qué hiciste tú? Es una final, chicos Mira, ahí vamos cayendo nosotros Y está Frankie también Y esos peluchitos Que no me acuerdo cómo se llaman Vale, qué triste, ¿no? Vamos a caer quemados Quemadísimos No me lo creo Qué triste final ¿O será el final malo, chicos? ¿Habrá un final bueno? Ah, mira El Frankie bueno ¿Qué hiciste tú? Sí sobrevivimos ¿O no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, ese debe ser otro Otra persona ¿Qué? ¿Todavía no se acaba el juego? Chicos, a mí se me hace que no ganamos, ¿eh? Sí, sí terminamos muertos O sea, a eso no pudimos haber sobrevivido Creo yo Que ahora estamos utilizando a otra persona A una cuarta persona Porque éramos cuatro al principio ¿Recuerdan? Entonces el tercero que éramos nosotros No, no sobrevivió Como prometí 5 millones de dólares en efectivo Usted es el primer concursante Que hemos tenido Que ganó Cientos de personas Duran unos segundos Algunos duran un par de minutos Pero tú Tú eres diferente Dice Frankie Me gusta eso Pero seamos honestos Con nosotros mismos Por un segundo concursante No necesitamos unos a otros Especialmente tú Quiero decir Mira ¿Cómo vives? Y nos has ayudado Tener un espectáculo privado Transmitido y financiado No es lo más fácil del mundo Y luego al borde de la quiebra Llegaste tú Pero las estrellas No se van después de una temporada ¿Verdad? ¿Quién es ese? ¿Ese es Frankie? Frankie el bueno Dice gracias Mira todas las estadísticas chicos Subieron Uh Los espectadores El dinero No me lo creo Temporada 57 Renewed for another season Ok Otra temporada Era todos esos muertos Excepto nuestro jugador O bueno El que sobrevivió Mira, mira Cómo se ven Increíble chicos Me ha gustado Y ahí están El cereal de Frankie 3.99 Muy bien Pues así se acaba Así que bueno Si quieres más videos como este Dímelo en un comentario Pero recuerda Que lo más importante Es que te mires este video De aquí a la derecha Es súper importante Que te lo mires completo Y aquí les quiero Está mi cara Para que le piques ahí Y te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye